Hola, me llamo Miles y ese es el programa de cocina de Miles y Tai. Hoy, nosotros vamos a hacer la ensalada de panqueques. Primero, necesitamos los ingredientes. Para los panqueques, necesitamos la harina de los cereales, la sal, el azúcar y el aceite. Para todos la ensalada, necesitamos el tocino, las salchillas, el arable de acre y las frutas frescas. Me gustan las fresas, las franguesas, los aranados y las uvas. Mmm, mmm, mmm. Muy sabroso. ¿Qué necesita para cocinar los panqueques? Son una salta y una espátula. Ahora, Tai para la preparación de los panqueques. Hola, Tai. Hola. Hola, Miles. Hola, amigos. Primero, corta las panqueques a las pequeñas piezas. Poner las piezas en la taza. Continúa. El dejo. El dejo. Esas de la taza. La taza. El dejo. El dejo. El dejo. Dondejo. El dejo. Después romper los tacones dentro de piezas, las piezas del mismo tamaño, poner las piezas en los panqueques, obtener las salchichas y coterlas dentro de piezas, poner las piezas en la dada. Poner las frutas en la taza y poner en la taza. Poner las frutas en la taza con los panqueques. Poner las frutas en la taza y mezcla. Realmente come. Es muy bueno. Poner las frutas. Poner las frutas.